La inapropiada accesibilidad en la ciudad generaleña para todas las personas, principalmente aquellas quienes tienen alguna discapacidad, hizo que el municipio realice una evaluación. Ahora pretende llevar a cabo un proyecto para mejorar las aceras y que se adapten a la Ley 7600. El proyecto se pretende llevar en etapas. Precisamente, la primera se realizará sobre aproximadamente 655 metros de longitud entre la Municipalidad y el Hospital Escalante Pradilla, conectando dos puntos estratégicos de la ciudad. Para ello se invertirán alrededor de 55 millones de colones. Y sabemos que es necesario, ojalá, renovar todo el casco urbano. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de los peatones, por supuesto de la gente con algún tipo de discapacidad, que tiene problemas para movilizarse, que pueda hacerlo con una mejor calidad. Pero bueno, este proyecto es bastante grande y hemos querido iniciar por etapas. Y es por eso que la primera etapa constituye la accesibilidad o una acera que cumpla con todo lo requerido por la Ley 7600 de la Municipalidad al Hospital, como una prioridad. Se escoge este primer tramo de la Municipalidad al Hospital Escalante Pradilla porque es una de las principales rutas de acceso hacia el hospital. Y además en esta ruta también comunica diferentes instituciones que tienen que ver con la parte de servicios y salud, como son el Ministerio de Salud, la Municipalidad también, está el INSS, y hay algunas otras también consultorios y clínicas privadas en donde sus usuarios requieren de esta accesibilidad pues con un poquito más de inmediatez. Los trabajos comenzarían la próxima semana y tardarán mes y medio, aproximadamente por lo que le piden a la población paciencia. Se han llamado al comercio, especialmente los que se van a ver directamente afectados por el proyecto, para que nos tengan paciencia porque si van a venir molestias propias de un proceso constructivo, como va a ser el polvo, como va a ser el ruido, van a haber momentos en los que se les va a demoler la acera del frente, ya se está coordinando también con la empresa para que la empresa directamente coordine con el comercio, de manera que los horarios de atención al público se vean alterados lo menos posible. Una vez que se concluya la obra, la acera quedaría como se muestra en esta imagen. Posteriormente en el municipio continuarán con otras aceras. En las siguientes etapas se va a valorar la siguiente que sea otro edificio público, o sea, en este caso el hospital por la prioridad que tiene para las personas, para todos y sobre todo para la gente con algún tipo de discapacidad que pueda garantizarse el acceso al hospital. Probablemente en el siguiente proyecto, en la siguiente etapa, vamos a estar también dando la accesibilidad de la municipalidad o del parque a otro edificio público de igual importancia. Entonces esa es la idea, empezar a priorizar de esa manera y tenemos la fe de que podamos con este proyecto hacer bastantes en el futuro. Con este proyecto se espera mejorar el acceso y a la vez embellecer la ciudad generaleña. Este proyecto se suma al ya inaugurado mejoramiento de la plazoleta del parque.